Para que se pongan ahí al público, al centro de la pista, todos para acá ¡Más para acá! Todos los que están por ahí atrás, por favor Todos los que están por ahí atrás, vengase, 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 vengase Vengase por este lado, hombre No le tengan miedo, vengase A ver todos los que están sentadinos, por favor, quien quiera bailar, que se vaya al centro de la pista, por favor Vengase por este lado, mi gente, porque yo sé que esta gente es de ambiente Y es muy bailadora, vamos a hacer una dinámica, por favor Todos vamos a levantar la mano, eh, todos vamos a levantar la mano Cuando yo le diga Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha La vamos a levantar en esa mano Cuando yo le diga a todos Nos vamos a ir para adelante Nos vamos a ir para adelante Cuando yo le diga a todos Nos vamos para atrás Hasta donde demos Pero yo quiero que toda la gente Que está por allá atrás Participe y deje a su parejita Y se venga por este lado A ver, aquí con los papás Porque aquí están los papás Y aquí están los padrinos A ver, todos los que están por allá Por favor, vengase por este lado Acérquense Acérquense, por favor Acérquense por este lado Vamos a aprovechar el tiempo de música Mi gente Levantando la mano Y somos 100% oaxaqueños Conocemos la música Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eso Y a ver Yo quiero que todo venga para adelante Para adelante, para adelante Para adelante, para adelante Para adelante, para adelante Para adelante Más adelante Todo está detrás Vengase para adelante Para adelante, para adelante Más adelante Y eso Para atrás, para atrás Hacia atrás Para para adelante Para adelante Más atrás Más atras Más atras Más atras Más atras Para adelante ¡Mámonos arriba! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Eso! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para adelante mi gente! ¡Y yo quiero que se escuche esa bulla para la pequeña bautizada! ¡Un regreso que se escuche esa bulla! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Vamos resaltad! ¡Sisplente! ¡Derecha! ¡ ait! ¡ay! ¡hey! ¡hey! ¡ey! ¡Van las manos arriba muy arriba! ¡Más arriba más arriba! ¡Eso! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Más adelante! Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Y que se escuche la bulla La razón que se escuche esa bulla Eso Aguas, aguas Eso Manos arriba, manos arriba, manos arriba Y todos vengan para adelante Para adelante Acenteo Eso Qué sabor, qué sabor Qué sabor Bueno, manos arriba, manos arriba, manos arriba Muy arriba Hasta arriba los que están por ahí atrás, hombre Levanten la mano El frío tapa el olor Y véngase todos para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Más adelante Para atrás, 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 para atrás. ¡Eso! Los vecinos de Cinellente rápidamente, rápidamente, vamos avanzando con la música, ¿cómo no? Por ahí, encuentren a su pareja y límpiense, que bárbaro, se dieron un baño y gratis.